Timo Werner es uno de los mayores talentos que han surgido en los últimos años en Alemania. El delantero de 21 años, que protagonizó una espectacular temporada pasada defendiendo los colores del Leipzig, 32 partidos, 21 goles, en su primer curso desde su desembarco desde el Stuttgart. Pese a su juventud, el ya internacional germano ha sido uno de los grandes nombres a seguir en el mercado de fichajes. Entre los distintos conjuntos que han sido vinculados con el jugador se encuentra el Real Madrid. El conjunto merengue, que peina el mercado de fichajes en busca de distintas opciones con las que apuntalar su delantera, había situado al talentoso alemán en el punto de mira en forma de posible alternativa después de la salida de Álvaro Morata en dirección al Chelsea el pasado verano. Sin embargo, el campeón de Europa ha frenado en su interés. Esto es precisamente lo que señala la información publicada por el Bernabéu. A tenor de dicha información los problemas de hipersensibilidad auditiva que le tienen alejado de los terrenos de juego desde que fue sustituido debido al ruido en el encuentro de Liga de Campeones ante el Besiktas cuando habían transcurrido apenas 30 minutos, han sembrado dudas en el seno del Real Madrid. Sin minutos ante Colonia y Borussia Dortmund en Bundesliga, en el Real Madrid se teme que esta situación pudiera pesarle en encuentros de la máxima competitividad en los grandes estadios de nuestro país. De este modo, y con la cautela por bandera, desde el equipo blanco se esperan acontecimientos para ver cómo evoluciona el futbolista en los próximos meses.